Hola, ¿qué tal a toda la audiencia de Energy & Commerce? Hoy estamos con Carla Salinas, quien es Market Manager en Hitachi ABB Power Grits México. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, tenemos entendido que la oferta general de Hitachi pues se divide en tres grandes rubros, ¿no? Que es productos y sistemas, servicios y consultorías y soluciones. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste cada uno y cuál es su relevancia actual? En Hitachi ABB Power Grits nosotros tenemos una amplia variedad de productos y soluciones que están destinadas a mejorar el valor para los consumidores e impulsar la excelencia de la calidad, ¿no? Nosotros estamos divididos en cuatro líneas de negocio, que son alta tensión y transformadores, que ahí podemos hablar de los productos y servicios, automatización de la red, refiriéndonos un poco más a los sistemas y a las soluciones, mejor dicho, y la integración de la red. Esa es la cuarta línea de negocio donde nos referimos más a los sistemas. Nosotros aquí en México somos pioneros y líderes en los sistemas FACTS, que son Flexible AC Transmission System, por las siglas en inglés, y nosotros ofrecemos un amplio portafolio de soluciones inteligentes, ¿no? Que van desde el almacenamiento de la energía, gestión de activos empresariales, automatización de redes eléctricas, hasta el monitoreo de ciudades con nuestros sistemas tropos, que es la comunicación inalámbrica que nosotros manejamos como Hitachi ABB Power Grits. La evaluación de la energía mundial muestra que el consumo global de electricidad aumentará en más de un 40% para el año 2050. Por eso es que las industrias del mundo están impulsando un sistema eléctrico neutro en carbono. Junto con nuestros clientes y socios, nosotros estamos co-creando soluciones innovadoras para acelerar la transición hacia un futuro energético sustentable e incrementar así el acceso a la energía, pues, confiable y sostenible para todos. Nuestro propósito es Powering Goods, que está orientado hacia un futuro energético sustentable, con tecnologías pioneras y digitales, y ser el socio por elección para permitir una red eléctrica más fuerte, más inteligente y más ecológica. ¿Cómo adapta Hitachi a la vez su estrategia mercadológica para cubrir un mercado cada vez más demandante? Sí, Hitachi BB Power Grits es un socio por elección para la transformación de la red eléctrica nacional y continuamente buscamos desarrollar canales nuevos para el mercado, de esta manera permanecer así muy cerca de nuestros clientes. Estamos en una posición excepcional, podría decir, para servir a los clientes en la transición energética, combinando capacidades únicas en energía sustentable y tecnologías digitales avanzadas. Así nosotros adoptamos ese espíritu de innovación que ofrece un impacto comercial seguro, de alta calidad y bastante confiable. Ofrecemos un amplio portafolio de soluciones inteligentes que van desde, como te mencionaba hace un momento, el almacenamiento de energía, gestión de activos empresariales, sistemas de recarga para e-boss, automatización de redes eléctricas, hasta el monitoreo de ciudades. Hitachi BB Power Grits ha sido pionero en microredes y soluciones de almacenamiento de energía durante un poco más de 20 años. Hoy en día hay más de 160 microredes y varios cientos de megawatts hora de almacenamiento en energía alimentados por nosotros, como Hitachi BB Power Grits. Y ahora, como Lumada, que es la plataforma digital, líder de Hitachi para servicio de datos y análisis, análisis de negocios, perdón, permite a nuestros clientes obtener información del flujo de datos dispersos, múltiples en la nube, ¿no? De manera mucho más eficiente y así poder tomar decisiones para operar de una mejor manera. Realmente lo que hace Lumada con nosotros ahora como Hitachi BB Power Grits es integrar la parte eléctrica de movilidad y seguridad para dar una solución mucho más completa, ¿no? Qué interesante, qué interesante plataforma y qué interesante todo el tema de la descarbonización. En otros temas, por ejemplo, en las subestaciones eléctricas, ¿qué oferta tiene la empresa específicamente para la conectividad inalámbrica? Hitachi BB Power Grits es el actor principal en las redes de alta tensión a nivel mundial. Tenemos la base instalada más grande del mundo. Alrededor del 50% de las subestaciones que conectan energías renovables en toda la red son nuestras. Y, bueno, cuando se trata de abordar los desafíos que las empresas de transmisión de energía están enfrentando, pues las subestaciones digitales son la respuesta más clara y limpia. Nuestro portafolio global incluye propuestas para infraestructura eléctrica tradicional, así como también para subestaciones digitales inteligentes, para ayudar a lograr el más alto nivel de productividad, visibilidad y comunicación digital, garantizando así un suministro seguro de energía para los consumidores. Ok. Y quisiera que nos platicaras, Carla, ¿modificó algo la pandemia en la forma en la que se comunican con sus clientes y les hacen llegar su portafolio? Nosotros nos hemos adaptado a una nueva normalidad y hemos estado más cerca que nunca de nuestros clientes a través de herramientas digitales para reuniones, entrenamientos y webinars, ¿no? Además de esto, también GTHBB Power Grids cuenta con un Customer Connect Center que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros estamos constantemente en comunicación con los clientes. Evidentemente los medios han cambiado, pero nosotros seguimos presentes con ellos. En cuanto a las energías alternativas, hasta ahora, ¿cuál es por la que más apuesta GTHBB? Nosotros estamos muy entusiasmados de estar siempre a la vanguardia en la innovación energética. Como primer gran paso adelante, nosotros recientemente lanzamos Iconic, que es un portafolio de productos, servicios y soluciones que contribuye a lograr un futuro neutro en carbono y acelera la transición a energías verdes. Iconic obtiene un diseño orientado a la sostenibilidad para ofrecer un rendimiento medioambiental superior en comparación con las soluciones que ya son convencionales. Nosotros como unidad de negocios de alta tensión, estamos ahora con Iconic haciendo uso de un gas de aislamiento alternativo que cambia completamente las reglas del juego para los equipos de alto voltaje, acelerando la adopción de una solución industrial mucho más ecoeficiente para el hexafluoruro de azufre o SF6, como normalmente le decimos. Al no contener este SF6, el portafolio de alta tensión de Iconic, reemplaza los productos de Air Plus, que era nuestra tecnología anterior, donde había una mezcla de gases todavía con SF6, demostrando así que podemos reducir a más de la mitad las emisiones de dióxido de carbono durante todo el ciclo de vida de los equipos. Sabemos que la sustentabilidad es un valor corporativo que no deja de cobrar fuerza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la practica jitachía? Bueno, nosotros creemos que la energía accesible es esencial para el crecimiento de la sociedad y de los negocios. Nosotros tenemos el objetivo de incrementar el acceso a energía confiable para todos y, como te decía, alinearnos así con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 7 de la ONU, considerando que nuestra visión ambiental se imagina una sociedad que vive de acuerdo a nuestro objetivo de ser emisiones de carbono, armonizados con la naturaleza. Muchas gracias, Carla. Quisiera que nos platicaras también cuáles son los principales retos que ves a corto y largo plazo. Sí, claro. Bueno, el principal reto que yo veo al frente del equipo de alta tensión en México es continuar empujando por la excelencia en la calidad. Nosotros estamos impulsando una colaboración sistemática de todas las funciones para garantizar la calidad 100% centrados en nuestros clientes y estamos también unificando nuestros procesos globales para poder respaldar la integración con el sistema de jitachi. Pues cada acción nos tiene un paso más cerca de fortalecer nuestro liderazgo tecnológico, hacer muchas mejoras en la calidad y aumentar así también nuestras ventajas competitivas, ¿no? También buscamos demostrar que la digitalización no hace sino mostrarnos beneficios, como son poder abatir costos, que esto se hace pues con un mejor análisis y conocimiento de la infraestructura que se tiene, canalizar los recursos de una manera mucho más inteligente y sobre todo seguridad, ¿no? Hay una menor cantidad de accidentes, hay una mayor predictibilidad del estado de los equipos. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por darnos todo este panorama de jitachi. La verdad que es interesante todo lo que plantear. No sé si quisieras agregar algo. Pues al contrario, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio y por el tiempo. Pues realmente agregar que nosotros seguimos comprometidos con mantenernos a la vanguardia, con estar presentes con nuestros clientes, ya sea de manera virtual, seguirlo haciendo como hasta el día de hoy y estamos listos para volver a estar presencialmente cuando las condiciones así lo permitan. ¡Gracias!